Entonces, mi pregunta para todos los que están haciendo la pregunta, ya saben, ¿qué tan importante es o necesitamos leer los libros de Srila Prabhupada para avanzar en la vida espiritual? Yo diría, ¿qué otra cosa hay que nos dé la oportunidad de avanzar en la vida espiritual, de saborear la vida eterna, dichosa, de placer trascendental?